Se fue y me dejó este dolor en mi vivir Se fue, pero se queda aquí en mi existir Dentro, muy dentro de mí Dentro, muy dentro de mí Será como fue ayer, nos volveremos a encontrar Allá donde tú estás, yo sé que aún más nos amará Siempre, por siempre estarás Siempre, por siempre estarás Y por siempre estarás en mi corazón, chiquitita Mi pobre lugar Será como fue ayer, nos volveremos a encontrar Allá donde tú estás, yo sé que aún más nos amará Siempre, por siempre estarás Siempre, por siempre estarás ¡Gracias! Gracias por ver el video.